Hola amigos, soy Erika de Bocatus, hoy vamos a preparar pisto. El pisto es un sofrito de verduras variadas, típico de la gastronomía española. Es una comida riquísima, muy completa y además muy versátil, ya que podemos comer el pisto como plato único o acompañado a otros platos. Quédate hasta el final del vídeo para ver cómo pruebo este rico pisto. Y ahora vamos a ver los ingredientes. Pues estos son los ingredientes para hacer nuestro pisto, tenemos un calabacín bien hermoso, si no también pueden ser dos más pequeños, un pimiento verde, una cebolleta o cebolleta y media, un diente de ajo, un bote de salsa de tomate frito, aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta. Bueno pues lo primero que vamos a hacer es picar toda la verdura. He limpiado bien el pimiento bajo el grifo y lo he secado bien con un trapo y ahora lo vamos a cortar, le vamos a quitar la parte de arriba con todas las semillitas y lo vamos a cortar a la mitad. Ya lo vamos a volver a cortar a la mitad y vamos a hacer unas tiras, así, de este tamaño más o menos, para que se note el pimiento. Ahora vamos a picar la cebolleta, la vamos a cortar a la mitad, le quitamos la primera capa que la recubre y la cortamos en tiras finas, así. Ahora vamos a pelar y a picar el diente de ajo. Lo partimos a la mitad, así también es más fácil pelarlo, ya veis que la piel se desprende sola. Y este modo también si tiene le podemos quitar el tallo central, este no tiene mucho porque es un ajo nuevo, no tiene mucho tallo y lo vamos a picar en muchas finitas. Y ahora ya vamos a picar el calabacín, le vamos a quitar la parte de arriba y el culo, lo cortamos a la mitad y a la mitad, para que sea más fácil manejarlo. Y ahora lo vamos a hacer cubos, vamos a cortar en tres por ejemplo y vamos a sacar unos cubos de calabacín, así, más o menos que sean todos del mismo tamaño. A mí me gusta que quede el calabacín grandecito para morderlo y notar que estás comiendo calabacín, pero ya vosotros podéis cortarlo al tamaño que prefiráis. Si os gusta un poco más pequeño, pues más pequeño. Bien pues ya tenemos todas las verduras bien picaditas, bien cortadas, así que ya vamos a empezar a freírlas. Bueno pues he puesto en una sartén amplio un poquito de aceite y vamos a empezar a rehogar el pimiento. A mí me gusta echar siempre de primeras el pimiento, porque me gusta que quede doradito y que quede bien hecho. Este es un pisto que no va a tener mucha grasa, van todas las verduras rehogaditas luego todas juntas. Yo cuando hacía el pisto de mi madre, lo que hacíamos era que freíamos todas las verduras de una en una por tandas con bastante aceite. Pues primero se freía el pimiento con bastante aceite, luego el calabacín con bastante aceite, la cebolla se sacaba y luego ya sonificaba todo. A mí ahora me gusta hacerlo así, con poquito aceite y sofríe todas las verduras juntas. ¿Veis? A mí me gusta que el pimiento vaya cogiendo este color doradito. Que si lo echamos después de la cebolleta pues no lo vamos a conseguir porque la cebolleta tiene más cantidad de agua y no va a dejar que el pimiento se sofría bien. Ahora le vamos a poner un poquito de sal al pimiento, le vamos a ir poniendo pizquitas de sal a cada verdura, así vamos a conseguir que nos quede perfecto de sal, sin pasarle. Bueno pues cuando el pimiento está así ya con este colorcito, le vamos a poner el ajo. Y ahora ya cuando el ajo ha tomado un pelín de color, le ponemos la cebolleta, le voy a poner una pizquita más de aceite y vamos a ponerle sal y pimienta a la cebolleta. Ahora mismo estamos rehogando todo a fuego fuerte para que la verdura se ponga doradita, una vez que rehogamos también un poco el calabací, luego lo bajaremos para que toda la verdura ya se vaya ablandando. Bueno pues ahora que la cebolleta también ha tomado un poquito de color, le vamos a añadir ya al calabací, le ponemos un poquito de sal al calabací, y pimienta. Y una vez que el calabací también haya tomado un poquito de color así a fuego fuerte, vamos a poner el fuego, lo vamos a bajar a fuego medio para que la verdura se vaya ablandando y rehogando toda junta. Bueno pues vamos a ir removiendo y rehogando la verdura hasta que veamos que esté bien hecha. A mí el calabací me gusta que esté un toquecito crujiente, que no esté muy pasado, porque si no se mezcla con todo y no sabe a nada, así que me gusta que quede un pelín crujientito. Pero eso ya cada uno lo tenéis que hacer a vuestro gusto. Bueno pues ya tenemos el calabací y el resto de verdura bien cocinado, así que le vamos a poner ya la salsa de tomate frito. Estos son unos 400 gramos de salsa de tomate más o menos, ya veis tenéis que ver que quede toda la verdura bien empapada del tomate. Como este tomate ya está frito lo vamos a bajar el fuego y lo vamos a dejar 3-4 minutos para que se abonan bien todos los sabores. Bueno pues ya veis que pinta más rica tiene el pisto, lo vamos a dejar reposar y cuando esté fresquito lo comemos. Bueno pues como me encanta el pisto estoy deseando pinchar a ver qué tal está, fijaos qué pintaza tiene. Como os he dicho a mí me gusta hacerlo con trocitos grandes para saber lo que estoy comiendo, vamos a probar a ver qué tal mmmm, el calabacín ha quedado perfecto. De hecho como me toca me gusta que tenga ese toquecito crujiente, que no esté muy muy pasado, ¡buah! está buenísimo mmmm, cuando coges de todas las verduritas, pimiento, cebolla, calabacín, es una pasada mmmm, la mejor manera de comer prisa es con un jugo oscurrito de pan mmmm, es una comida riquísima, ya habéis visto que es muy fácil de preparar, apenas tiene grasa, está genial. Es muy versátil porque la podemos comer así sola como el plato principal acompañado de un huevo frito, de un huevo cocido, también lo podéis poner con una pasta, con unos macarrones, con unos tallarines, con arroz blanco también queda muy rico o incluso para rellenar unas empanadillas, también queda genial. El pisto la verdad es que está fenomenal, es una comida riquísima mmmm, y le podéis poner a pedazos lo que queráis, también le queda muy bien poniéndole berenjera, si no queréis ponerle pimiento verde le podéis ponerle pimiento rojo o a ambos, ya como vosotros os queráis. Este es sencillito y la verdad que está de vicio. Bueno Bocateros, pues espero que os haya gustado mucho mi receta de pisto, si es así dejadme vuestros comentarios y dadle a like, y si aún no lo habéis hecho suscribiros a mi canal en el botoncito rojo que aparece por aquí abajo, también podéis seguirme en bocatus.com donde encontraréis esta receta y más cosas. También os recuerdo que estoy en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest y Google Plus. Y eso es todo lo que os quería comentar, nos vemos en el próximo vídeo con nuevos y ricos bocados. Chao Chau.